Lo voy a grabar y ahorita lo subo para que lo coloquen en el internet. No, cabrón. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un besito los alcanzamos, ¿ah? Espero. Por lo menos alcanzen, sí. Es que cuando ya termine de que les firme, es que se queden ahí. ¿Se quedan ahí? ¿Ciento? ¿Ya? ¿Ciento? ¿Ciento doble, amigo? No sé si fue al baño. ¿Para qué? ¿Carlo en el número? ¿Carlos? Ah, chiquete. ¿Ciento tres? ¿Ciento tres? ¿Carlo? ¿Como tres? ¿Como tres? ¿Como te hace? ¿Para qué? ¿Como tres? ¿Ahora tienes? ¿Como te hace? Ah, ¿ahí? Pueblo. ¿Tengo a comer? Se llama muy macho, ¿no? Ahí. Sonido. ¿Verdad. ¡Es que iba a acomodar este. Ah, ¿no? y no 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 y 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